El ex campeón del mundo José Luis Castillo quiere volver a los primeros planos del boxeo. Busca el título welter del CMB ante Alfonso Gómez. Castillo se mostró contento de estar en la función de Pacquiao. Encantado de la vida porque es una función de esta magnitud, que se me está dando la oportunidad de volver, que bueno, contento y tratar de echarle ganas. Castillo ha visto poco de su rival y de quien dijo no tiene contundencia. Muy fuerte y tira golpes, tira muchos golpes. Afortunadamente para mí no pega, pero tira muchos golpes y la virtud es muy fuerte. Por su parte su rival Alfonso Gómez quiere demostrar que puede pelear con Pacquiao. Por ahora espera derrotar a Castillo. Manny Pacquiao es el rey, es obvio. Ojalá un día nos den una oportunidad de pelear con él. Pero más sin embargo estamos tomando paso por paso. El que sigue es José Luis Castillo y lo voy a derribar. La contienda será a 10 rounds e irá como respaldo de la pelea del próximo 13 de marzo entre Manny Pacquiao y Joshua Clotti en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Desde la Ciudad de México para 1 más 1 TV, Miguel Ángel Ivarías. ¡Gracias!